Yo soy Andy Menchaca y el día de hoy estoy con la bruja Zulema, que nos acompaña para darnos las predicciones de las personas más polémicas del espectáculo. ¿Cómo estás Zulema? Hola, ¿qué tal amigas? Bien, muchas gracias por invitarme y pues a destilar veneno. Claro que destilar veneno de todos, aquí a decir la verdad, lo que les va a pasar, lo que le puede pasar y pues, ¿qué te parece si comenzamos? Vale. De una vez, directo. ¿Qué te parece si comenzamos con la expareja presidencial, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera? Ok, vamos a ver qué le viene a esta señora. Bueno, es que ella ya definitivamente, ella ya está tocándole la puerta al cementerio porque ella ya despidió al expresidente. Aquí dice que ella tiene, vienen cosas muy buenísimas para la mujer. Dice que tiene buenos proyectos, creo que el contrato que tenía ella como dama se acabó y viene su vida normal. O sea, ¿no había amor? No, jamás. Yo sí creí que había amor. Sí, nunca en la vida, no, nada que ver. Ok, ok. Oye, ¿y es verdad que sale con Eduardo Yañez? ¿Vos a preguntar? ¿Vos a preguntar? ¿Vos a preguntar? Claro, y tienen una relación fuerte. Mira, tanto, yo creo que nadie, la gente que nos ve en este momento saben que no nos podemos engañar, que en la relación de Angélica y el señor Peña Nieto la verdad no que existió más que algo en compromiso. ¿Me engañé yo entonces? Sí, la verdad no. Y la carta del amor muy fuerte y pronto nos damos cuenta de quién es la verdadera relación con Angélica. Ok. Y en cuestión de televisión, ¿regresarás a hacer televisión aquí en México? ¿Hay algún proyecto? Claro, ellos ya tienen proyectos buenos y regresa a México. Entonces, hablando ya de Tania y Enrique Peña Nieto, a ver, cuéntanos qué tal, o sea, si van a seguir ellos, ¿qué te sale? Con el respeto que se merecen aquí las preguntas que tú me acabas de hacer, dice aquí la carta de la traición, el señor Peña Nieto tiene que tener muchísimo cuidado con cosas legales, con firmas de papeles legales. Hay alguien que está detrás de él, dice aquí que él tiene como enemigo a gente muy fuerte dentro de lo que es lo contrario a la ley, aparte que al señor se le fue la boca más de lo debido, cuidado con tu lengua porque ahorita viene algo bueno. Yo creo que él no va a tener mucha oportunidad como de tener una felicidad con la fulana o mujer que está ahorita actualmente, porque creo que alguien de un sexo contrario reclama también un lugar. Yo no lo digo, lo dicen las cartas, ¿no? Pero aquí hay un varón de tés rubio también que reclama el lugar de la señorita Tania. Sí, va a tener triunfo Gabriel Soto e Irina Baeva en su relación porque también es súper polémica. Entonces, ¿qué nos dice las cartas? Fíjate que a Gabriel Soto, desde que terminó la relación con Geraldine, creo que su relación, dicen que dentro de la casa es otra cosa diferente. Ellos no han tenido ahorita como muy buena química entre ellos dos. Irina y Gabriel. Pues que de todo el chismo que te quedaron yo, o sea, estaría sin ser. Sí. Involucraron a Fernando Carrillo con ella. La chamaquitex es calzón suelto, entonces puede ser que Gabelito, dicen que todo se paga en esta vida. Todo, todo. Y o le pones un cinturón de castidad a esta niña o te casas bien con ella. Pero si tú fallaste como pareja con Geraldine, pues que te espera. Entonces, cuidado con las traiciones. Bueno, ahora vamos con Pablo Lai. Sí. ¿Qué pasará con su carrera? Principalmente. ¿Por qué muchas gracias ahí? Primero, ¿qué pasará con su carrera? Bueno, dentro de lo que es la carrera me marca la carta de triunfo, la carta de éxito. O sea, una cosa es lo que él está llevando dentro de lo que es la ley, pero en la carrera tanto gente de sus compañeros del espectáculo. La verdad lo apoyan mucho. Yo lo veo bien. No sé, ojalá que todo esto salga bien para él, aunque tiene muchas atenuantes en contra de él, lo civil, todo en contra de él. Dice aquí que él no va a pisar la cárcel, no habla de una privacidad de libertad por tiempo dentro de una cárcel. No. Dice aquí que él puede llegar a tener la privacidad, pero dentro de su propio hogar. Y dice aquí con protección. Habla el árbol genealógico, mucha familia. Entonces, por el poder de alguien muy fuerte, yo dudo que él esté dentro de la cárcel. Yo no lo veo así. Sí, porque el primero de mayo es cuando ya determinarán lo que va a pasar con él. Aquí, es que aquí nunca me marca la carta de la cárcel. Dice la carta, como si hay cosas en contra de él. Y Estados Unidos es muy malinchista con el mexicano, ¿no? Pero Light tiene como dos oportunidades para que lo cuiden y lo protegen. Sí. Sulema, ¿y cómo está su salud? Se ha hablado también mucho de que está destrozado, pero realmente, ¿qué es lo que dice esta carta? Pues, tengo que decirte que ahorita está, esta es la carta de la traición y la carta del muerto. Entonces, lamentablemente, sí está muy afectado, sí hay cosas malas. Y, pues, cuídense los dos contrarios, porque tengo que dar un chisme para la gente que nos está viendo en este momento. Si no hay guerra en la ley, va a haber guerra en brujería. Entonces, cuidado con este. Yo no digo que el ritual, que la señora, la esposa de la fue bueno, pero tienes que utilizar como algo un poquitito más duro, porque la gente contraria se dedica a la santería y ese es algo de guerra. Cuidado con eso. Económicamente, también se ha hablado que está muy mal, no quiere, pues, pagar a la otra familia la indemnización. Entonces, ¿qué onda? Tanto la familia de Pablo como la de la esposa, en la situación económica creo que hay protección. Es obvio que él puede declararse como en quiebra para que no suelte tanta lana. Lamentablemente, ese tipo de gente, ni con toda la lana que le quieren sacar a Pablo, van a revivir al muerto. Entonces, yo creo que deben de tener como un poquito de coherencia. O sea, ¿quién fregado se está preparado para salir a la calle y matar a alguien? La verdad, nadie. Podemos pensar que es imprudencia porque el ser humano no tiene un control. Entonces, aquí Pablo no quería matarlo. Y yo creo que la gente tampoco no ha analizado a alguien enfermo, alguien que solo cayó por un solo golpe y quien verdaderamente mató a la persona fue la propia familia porque ellos lo desconectaron. Entonces, es algo que también tiene que estar a favor de Pablo. Se le ve, bueno, voy a hablar, voy a sacar la carta fuerte para él y yo le deseo toda la buena vibra. Y yo digo que si alguien quiere usar como manita aquí de santería o algo, pues cuídense de la bruja Zulema porque puedo meter mi carta de acá abajo y entonces aguas. Bueno, dice aquí que él habla la carta de la sabiduría, la carta de la conciencia. Sí van a como a darle un veredicto en contra de él, pero yo veo que va a él volver a renacer como el fénix. O sea, tiene una oportunidad para que él esté dentro de algún lugar como en casa o cárcel. Y yo creo que la casa es la privacidad de él. Hay dos youtubers que están con todo ahorita en redes sociales. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Ah, claro. Tienen una relación. Entonces, ahorita van a tener un bebé. Entonces, me gustaría saber, decirle a la audiencia, si va a estar bien todo en el parto de Kimberly y todo eso. Ella anda en un sexto mes, ¿sabes? Ya casi, le han de faltar como unos dos meses para allá. Igual también saber si va a estar bien con Juan de Dios, si su relación va a seguir. Fíjate que ahorita en la relación de ellos está bien, pero hay como una familia en contra de la relación. Se ve que uno de ellos dos era como un poquito inquieto y la otra persona de la relación como que era un poquito más de principios. Y una de las familias está así como loquitos en contra de ellos. Este, se ve que ella no ha estado como muy bien en ese embarazo. Se ve un poquito como este, en riesgo. Parece que es un varón y este, dudo que ellos vayan a tener como el súper matrimonio a futuro. Pero, pues, es el escándalo y dice la carta de la buena fortuna. Vamos con Yuya, que también es una influencer ahorita de México, muy destacada. ¿Cómo le va a ir en cuestiones del amor? ¿Cómo está Yuya? Sí, es una gran compañera dentro de lo que son redes sociales, con mucho éxito. Fíjate que bien, bien. Pero ella suele como deprimirse en momentos porque como que no le veo como el amor muy cimentado. Eso no lo veo tan bien, fíjate. Y pasó como por una pérdida y de ahí se ve un poquito descontrolada. Pero en su, lo que sus cosas de redes es exitosa. Bien, la verdad bien. Ahora en cuestiones del amor igual también. Queremos ver cómo va Yalitza. Ya sabemos que tiene un éxito ahorita en su carrera. Sí. Que se está impulsando demasiado, que salen comerciales de cabello, que de teléfono, que la critican, que nos gusta, que sí, que no, que no es qué. Pero, ¿cómo le va en el amor? O sea, eso sí nos lo hablan. Bueno, resulta que ella tuvo una relación hace como, no sé la edad de ella. Veinticinco. Veinticinco años, unos, yo creo que unos dos años atrás. Tuvo una relación con un hombre moreno, claro. Ya había como algún trato de relación de matrimonio. Ellas se acostumbran en los pueblos así, ¿no? Pero ahorita yo no veo que esa relación vaya a estar estable. Dice la carta del amor, no lo veo en estabilidad. Ella ni se imaginaba que por nada iba a tocar la suerte a su puerta, porque nadie sabe de dónde vino todo esto. Y, pues, no veo que alguien esté como muy estable. No se puede tener todo en la vida y a ella no se lo veo tan fácil. Por ahí tiene un pretendiente, pero es alguien viejo. Es alguien de edad más de unos cuarenta, cincuenta años. Entonces, podría darse la casualidad que a alguien de edad se le colgara la fama de Yalitza, pero es alguien viejo, alguien de edad. Ok, guau. Sí, es que si no se puede tener todo. Y en cuestiones de fama, pues, va a seguir. Exitosa. Y vamos a tener una sorpresa buena. Creo que alguna, este, está en una nominación. Ahorita sí, está en una nominación en Ariel. Sí, y viene un escándalo más para ella. Ah, bueno, ahí estaremos pendientes. Sí, hay que estar pendientes, sí. Zule, ahora vamos con Alfredo Adame. Sí. Que se va a pelear, que no se va a pelear con Carlos Trejo. Entonces, si se va a llevar a cabo, es pura publicidad, o si se odian, no se odian. ¿Qué te sale? Ay, bueno, pues, yo voy a comentar. Yo no tengo nada en contra del señor Carlos Trejo, ni amigo, ni enemigo. Pero yo creo que el señor Adame no tiene ninguna necesidad de hacer un ridículo con este señor. Porque el señor es un actor, viene de una trayectoria de tanto respeto como para que se empate con alguien que, la verdad, ni hay caso. Entonces, es pura publicidad, es puro escándalo. Ojalá que no lo hagas, Alfredito, porque tu categoría, tu altura, no se vería como tan bien. Entonces, es pura tontería. Dudo que lleguen a ese grado. Y si necesitas, pues, más fama, haz lo que debes de hacer tu trabajo. Pero es ridículo, es con ese hombre que ni el caso. Entonces, la verdad, podría darse, pero yo no le veré el caso. ¿Por qué? Muy bien. Zule, ahora vamos con un personaje que aquí en SP aman demasiado. Entonces, ahora vamos a ver el futuro para Gomita. ¿Qué le traigo a Gomita en la industria laboral? Empezamos con el laboral, si quieres. Bueno. Ahí yo voy a hacer, y si quieres. ¿Por qué le tienen miedo a Gomita? ¿Qué hombre? Bueno, mira. Gomita ha sido una chica linda, tengo el gusto de conocerla. Dice la carta de triunfo, pero no en triunfo, en una televisión. Aunque tiene, ahorita, me parece que hay un programa, tu triunfo es un circo, no en una televisión. Dice aquí, zapatero al zapato. Ok. Entonces, no le veo con el éxito en la televisión, jamás. Ok. Entonces, quizá redes, quizá... Perdón, te quiero. Nada, nada, nada. Entonces, zapatero al zapato, al circo. Se acaba la fiesta. ¿Cuestiones del amor para Gomita? Sí, hay alguien. Hay alguien. De hecho, no es del medio, es un hombre de amor en oscuro. Es su relación de ella. Este, creo que es alguien, ni siquiera empata mucho con ella, pero hay alguien ahí, de tiempo, creo que unos tres años atrás, por lo que se ve aquí. Y este... Pero no tiene nada que ver. Hay veces que las cirugías no nos ayudan mucho, en nada. Gracias. ¿En cuestión de salud, Gomita? Bien, bien. Todo bien. Las cirugías le ayudan. Tranquila. Me parece muy bien. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, es un gusto venir a sacar todo mi veneno. Gracias. Pues ya saben. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.